La selección mexicana consiguió una victoria ante las campeonas de CONCACAF con un contundente 2-0 y se convirtieron en las punteras de su grupo. A continuación, escuchemos la narración TICA. ¡Jugada! ¡Refri mundo todo en aire, se acondiciona dos pelotas del frente, el cerje del área de emergencia médica! ¡Big kiss over Brown! ¡Pierna zurda el despeje! ¡Se lo dejó ahí servida Jacqueline Ovalle! ¡Tuvo que salir Alicia Neuer! ¡Y Ovalle! ¡Ay, y Ovalle! ¡Qué jugador hizo! ¡Pierna zurda tiró un poquito para atrás! ¡Enganchó a Alicia Neuer! ¡Pierna! Vamos a ver Ricardo, lo decíamos hace poco en el comentario de Grupo Mutual, para que haga realidad sus metas. Si México apretaba un poquito el acelerador, iba a sorprender a Estados Unidos. Y no nos equivocamos, en la primera que apretó de verdad la escuadra mexicana, fueron a presionar a la defensa. Enviaron un pelotazo largo, 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 que parecía un ofensivo para Ovalle. Llegaba la número 5 Becky Sauberman, que no la rechazó bien, le quiso, le mandó el taco a la lata. Ahí como sonaba, cuando se dio cuenta, su rechazo, llegó más lejos el taco, el botín, que el balón, el balón Payone, terminó rebotando en Ovalle. Y Ovalle, ni lerda, ni perezosa, llega al área. Ve cómo le sale, Neuer, se devuelve para reafirmarlo. Lo lindo que le salió de esa anotación a la escuadra mexicana, lo gana 1 por 0. Y se termina la racha desde el 2018, de que México no le hace un gol, no le ha sido un gol a la escuadra estadounidense. En partidos oficiales, nuestro comentario va de la selección mexicana, ya la había sacado una muy clara. A la número 10, a Lindsay Horan. Y ahora, la saca de la línea, de la línea, se la quita el grito de gol. A la escuadra estadounidense, Greta Espinosa, junto a Ovalle, lo mejor de esta selección mexicana. Y lo digo en esos dos nombres por decirlos, pero ha sido toda la selección Azteca, hoy ha funcionado de manera maravillosa. La reporta del cambio surmundo de soluciones, solo en la escuadra mexicana. Tiempo de pintura del gol, un tigo, un tigo desde la primera parte de Jacqueline Ovalle. Ya casi le doy un dato claro histórico que estamos presentando hoy. Démelo, 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 démelo. De una vez, de una vez ese dato claro, me la paso porque me paso. La única vez que México le ganó a Estados Unidos fue en el 2010, 5 de noviembre del 2010. Dos goles por uno, fue la única vez y última que le ganó México a Estados Unidos en fútbol femenino. Fue para un premundial, lo ganó dos goles por uno. 14 años después, estamos a tres minutos más reposición de observar historia pura en esta Copa Oro con una victoria Azteca. No, y México que tiene a Estados Unidos contra las cuerdas allá en parte Baja Pelayo y ahora no puede. Falta, falta, Monque. El fútbol llevándoles a ustedes el torneo de la Copa Oroco para el equipo mexicano. ¡Ay, mamita! ¡Ay, mamita! ¡Golazo! Les juro que es un golazo. ¡Gol! ¡Gol! Jugada de reprimundo. Y en el callejón de la banda izquierda Pelayo tomó balón el interespayo en el montado en una motocicleta. Susu quiere cada uno que se siente. Se volvió de la motocicleta. Se fue para una bici. ¡Paca y pa allá! ¡Paca y pa allá! ¡Bailamos! Le dice a la norteamericana. Al estadounidense engancha para adentro. ¡Apum! ¡Den dispara! En fuego una racha y la puso allí. ¡Y en la esquina que vale oro! ¡El ángulo de mano izquierda voló, voló, voló! ¡Alita no hay al perro! ¡Ahí no llega nadie! ¡Ahí no va a llegar nadie! ¡Y Pelayo dice! ¡Órale, mamita! ¡Ándele! ¡Ándele! ¡México lindo y querido! ¡Lindo, lindo, lindo! ¡El fin golazo del equipo mexicano! ¡No! 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 ¡El último que sale que apague las luces! ¡Se termina el partido! ¡Con una cereza en el pastel! ¡Con una flor en el ojal! ¡Golazo de Pelayo! ¡México 2! ¡Estados Unidos 0! ¡Lo ganó el tri! ¡Lo ganó el equipo mexicano! ¡La Copa Oro femenina! ¡Que se vive! ¡Se siente la 91! ¡Cinco de Estelética Radio! ¡Leo Sandy! ¡Cómo vio el golazo! ¡Denme su comentario! ¡Grupo Mutual en los 91.5! ¡Teletí! ¡Golazo! ¡Siempre con usted! Bueno amigos, espero te haya gustado la narración de la prensa de Costa Rica. Nos vemos en la próxima y muchas gracias. ¡Golazo! 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 Gracias por ver el video.